Todos los seres humanos estamos parados en solo dos lugares. O en el amor, o en el temor. ¿Cómo? El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. ¿De dónde viene el dolor? El dolor nace de la pérdida y del abandono. Entenderlo, saber que se encuentra, abrazarlo para poderlo dejar ir. El dolor siempre va a existir, pero hay que saber controlarlo. Yo no siento dolor. Todavía no. Yo creo que no te podría dar un consejo. Porque si algo en el dolor tenemos que evitar, son los consejos. Tu alma tiene su forma y su tiempo de sanar. ¿Cómo? Te quiero compartir lo que es una curación de actitudes. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Buenos días, cabrita. Ya no me duele. ¡Mamá! 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 ¿Por qué no buscas sus flores favoritas? Dijo que estaban muy secas. Parece que te olvidas de ti mismo, Cristóbal. ¿Yo? Te olvidas de tus propios sentimientos por los de tu mamá. Mi mamá también se preocupa por mis sentimientos. ¿Ya te dijo a dónde va con esa maleta? ¿Sabes cuál es la herramienta más poderosa? Una corpilla. Puedes matar lo que sea. Mi papá no se va para cortar hierba. La mente es la herramienta más poderosa, pero igual de peligrosa como una corpilla. Nuestro cuerpo siente muchas mariposas, Cristóbal, buenas y malas. Cuando sientas el coraje, es muy importante dejarlo pasar. Tienes que abrazarlo. Si quieres ser fuerte, debes entrar en contacto con tu voz interior. Esa voz que está conectada con tu ser superior. ¿Todos tienen voz interior? Todos. Hasta tu mamá. ¿Todos tienen voz interior que nos dice la verdad sin hacer ningún juicio? ¿Tienes que ser? ¿Tienes que ser? ¿Tienes que ser? ¿Tienes que ser? Algunas veces no es realmente necesario saber el porqué y el cómo. ¿Tienes que ser? ¿No? ¿Tienes que ser? ¿No? ¡Cuidado! a los días soleados. Y los días grises no necesariamente tendrán que ser días malos. Simplemente serán días grises en opuesto a los días soleados. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Estás bien? Te vi empacando una maleta. ¿Adónde vas? Mamá, ¿qué tienes? En esencia, el ahora es el único tiempo que existe. Es en el ahora donde la energía del amor pasa. Es en el ahora en donde no hacemos juicios y podemos ver el cielo sin nubes. Nunca he visto el cielo sin nubes. Si en tu pasado no lo viste, lo puedes ver ahora. Y los días grises no necesariamente tendrán que ser días malos. Simplemente serán días grises en opuesto a los días soleados. Es importante que puedas elegir cambiar ese pensamiento del pasado. No te haces sonreír o cualquier cosa que te cause dolor. Como cuando mi papá murió. Así es. Es muy fácil caer en el pasado y construir nuestra encerrada cerca del futuro. Ahora, ve al cielo. Mira, mamá, una cabra para el carro, para el carro. ¿Puedo ir? Mira, mira, mira. Puede ir, por favor. ¿ אומר? Cover pies, pie. No. 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 ¿Te gusta? Mira, es igual a ti ¿Le tienes miedo a la muerte? No Y tú no eres la muerte No, no soy Pero a mí tampoco me da miedo ¿Y sabes por qué? Porque nuestro ser es el amor Y el amor es eterno ¿Le tienes miedo al dolor? Sí Y creo que mi mamá también Todos los seres humanos estamos parados en solo dos lugares O en el amor O en el temor ¿Cómo? El dolor es inevitable El sufrimiento es opcional ¿De dónde viene el dolor? Te quiero compartir lo que es una curación de actitudes ¿Estás listo? ¡Mamá! 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 Esta curación requiere de voluntad Atención Atención Apertura y práctica Es todo lo que se necesita Es importante Es importante No sentirnos desilusionados Con lo que pueden parecer fallas Estas Solo son experiencias de aprendizaje Que nos guían en nuestro camino Todo lo que nos pasa Es para nuestro aprendizaje Y desde ese punto Solamente desde ese punto Podemos elegir nuevamente Para que nuestro aprendizaje Nunca se detenga ¡Mamá! 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 ¿Quién eres? El dolor siempre va a existir Pero hay que saber Controlarlo Pero hay que saber controlarlo ¡Mamá! ¿Sabes qué aprendí de ti? ¿A observar? Así es ¿Y tú? ¿Qué aprendiste? A escuchar ¿Lograste perdonar No sé ¿Sabes qué es el perdón? El perdón es soltar Y es un regalo ¿Lograste soltar? No sé Hay muchos mitos Sobre el perdón Y creencias equivocadas Donde nos han hecho creer Que hay cosas imperdonables No hay nada Absolutamente nada Que no se pueda perdonar El perdón Es una decisión propia El perdón El perdón Es el sentido De la vida ¿Fue fácil? No Pero si soltaste ¿Ya sabes por qué? Yo elijo no caer atrapado En lo que está pasando En este momento Elijo Ver el todo De la vida Yo elijo No caer atrapado En lo que está pasando En este momento Elijo Ver el todo De la vida Yo elijo No caer atrapado En lo que está pasando En este momento Elijo Ver el todo De la vida Yo elijo No caer atrapado En lo que está pasando En este momento Elijo Ver el todo De la vida No caer atrapado 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 No caer atrapado